El Ministerio de Salud en Nueva Guinea está realizando visita casa a casa para brindar recomendaciones a la población y evitar el dengue y el chikungunya. Nosotros andamos pidiéndole a ustedes, los moradores de la vivienda, que es importante mantener los patios limpios, se encuentra lata, eliminarlas, llantas, ponerlas en un lugar donde no se mojen o si no depositarlas en el camión de la basura el día que ellos pasen. De esta manera nosotros contrarrestamos lo que son las enfermedades del dengue. Los criaderos no solo es el charco como tal, a veces mantenemos floreros llenos de agua, un taponcito, una cáscara de coco, cualquier cosa que recoja agua. Tenemos un plan intensivo de visita casa a casa, de jornada de limpieza y vamos a estar además haciendo reuniones en los diferentes barrios en las escuelas. Lo más importante es eliminar criaderos en cada casa. Mientras que la alcaldía municipal también une en esfuerzo para mantener limpia la ciudad, esperando que la población siga manteniendo ese aseo en sus hogares para evitar las enfermedades. El Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con la alcaldía municipal y el INATEC, cumplieron una meta más de brindar capacitaciones de diferentes comidas a emprendedoras y fortalecer sus capacidades. Bueno, verdaderamente acerqué la manipulación de la carne en crudo, hacer cortes, los tipos de carne que existen. Yo considero que es buen provecho porque independientemente de que uno sepa, alguna cosita siempre aprende de más. Aprendimos a hacer diferentes cortes en los diferentes tipos de carne, en el cerdo, en el res y en el pollo. Y para nosotros es una gran satisfacción para nuestro gobierno que mandata a que las familias se preparen y que las familias vayan emprendiendo y que vayan adquiriendo mejores conocimientos. Esto con el objetivo de poder capacitar a los compañeros que atienden el turismo para de esta forma poder dar mejor una atención a los turistas en el caso de las herramientas que ellos necesitan en atención, en técnicas de cocina. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Nueva Guinea dio a conocer sobre la firma de un convenio sobre la electrificación en el Estadio Napoleón Reina, un sueño que muy pronto se convertirá en realidad. Las luminarias estarán distribuidas en ocho torres de 27 metros de altura. Cada torre soportarán 16 luminarias distribuidas uniformemente en cuatro crucetas de 2.44 metros de longitud, autosoportado para cubrir el área de juego equivalente a 8.281 metros cuadrados. Janet Oporta Vázquez les informó para Crónica TN8.